Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito, Zozobrita Music Radio, como siempre, trayéndote las informaciones más actualizadas, las 24 horas al día. Señores, hay bobos. Aquí yo te vengo a mostrar el rafagazo que Rochi le manda al alfa, donde le dice al alfa públicamente que ya que él se retiró, que le entregue la corona, que no sea mal perdedor, le dice Rochi. Y también vengo a mostrarte la respuesta y también mensaje de Wilmer Robert para Rochi. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Vámonos primero con este, con este que ustedes también tienen en la pantalla, Wilmer Robert y Rochi. Ustedes vieron uno de mis videos anteriores que Rochi y Foca tuvieron su choquecito donde Foca le dijo de que Rochi le tenía miedo a Wilmer Robert porque Rochi era hijo de Wilmer Robert a nivel de tiradera en Ra, que si Rochi era guapo que le hiciera frente. Que Rochi le respondió para atrás de que Wilmer Robert, déjame ver qué fue lo que le dijo bien, a Wilmer Robert que pregunté más porque se dejó en gavetar y que no se crea que el mejor en tiradera era él porque el mejor en tiradera es Mandrake, le dijo. Vemos que Wilmer Robert publicó pues ese mismo cáptulo de lo que dijo Rochi y él escribió unos mensajes ahí. Yo te lo voy a ir leyendo aquí. Son como tres videos. Lo que va diciendo, te lo voy a detallar bien. Dice Wilmer Robert. Yo nunca le voy a tirar al compañero. Compañero, usted es demasiado duro para mí. La cabra Illuminati, dice Wilmer Robert. El mejor del planeta. Yo leyendo según él va escribiendo. El mejor del planeta. El mejor del mundo. Le dice Wilmer Robert. Siga acá. ¿Qué más? Dame ver. Siga escribiendo Wilmer Robert. Uf. ¿Qué más? Dijo Wilmer Robert ahí. ¿Eh? Seguimos. Vamos acá. Dice Wilmer Robert. Tú eres demasiado duro para mí. La cabra Illuminati. El mejor. Dame ver. El mejor del planeta. Así mismo como tú dices. Y Mandrake es papá tiradera. Dice Wilmer Robert. Mandrake es papá tiradera. Dios te bendiga. Le dice a Rochi. Dios te bendiga. Nunca te voy a tirar. Le dice Wilmer Robert a Rochi. Nunca te voy a tirar. Dale el chance a alguien más. Le dice. Dame ver. Mi plan está bacano. Le escribe Wilmer Robert. Mis temas. tan. Bacano. Dice Wilmer Robert. Maldito. Traductor. Digo que el traductor le están poniendo bobo aquí. Bueno, te lo están viendo en la pantalla que él está escribiendo. Dice. Papa Mandrake es papá tiradera. Bueno, seguimos con lo otro. Dice acá. Dice. Y Mandrake es papá tiradera. Que Dios te bendiga. Nunca te voy a tirar. Dale el chance a alguien más. Mi plan está bacano. Mis temas tan bacanos. Y la gente me capea sin tanto show. Dice Wilmer Robert. Acéptelo. Le dice Wilmer. Vamos a seguir escribiendo. Yailín y Anuel se robaron. A veces se robaron el show. Dice Wilmer Robert. Acéptalo que Yailín y Wilmer Robert se te robaron el show. Haga otra estrategia. O dele el chance a otro. O. Dice Rochie. Gracias. Le dice Wilmer Robert. O sea, en pocas palabras. Wilmer Robert le deja claro a Rochie de que no le va a tirar. De que noten eso. De que es un tipo bacano. De que no necesita de controversia para que la gente capee su tema. Que Rochie lo que tiene que admitir que Yailín y Anuel le robaron el sonido. O sea, que no le salió la cosa como él quiera. Y de que está haciendo este marketing para, para a ver si apaga ese sonido. Le dice Wilmer Robert que con él no. Que mejor le dé esa oportunidad a otro. Porque él no tiene eso. O sea, prácticamente Wilmer Robert le dejó claro de que no le va a tirar a Rochie. Que no le va a tirar. Claro y fuerte fue el mensaje de Wilmer Robert. De que le dé esa chance a otro. ¿Cuál es otro? El Palma que está en la tómbola ahí. Tenemos el experimento. Que se ya está en la tómbola. El Bertico que está en la tómbola. ¿Quién más? El Alba. Yomel. Kiko y Crazy. Todos los tígeres que han tenido su choque con Rochie Redem. Me dejas saber tu opinión referente a esto que dijo Wilmer Robert. Aquí en la caja de los comentarios. ¿Qué te pareció lo que dijo Wilmer Robert? ¿El buen manejo de Wilmer Robert? Tienes razón Wilmer Robert cuando dice de que Rochie lo que está haciendo es marketing. Porque ya en línea no le han apagado el sonido. ¿Cuál es tu opinión referente a este tema? Dale ahí en la caja de los comentarios. Y vamos a hablar con él. Rochie no le baja. Ustedes saben que el Alfa se fue. Y después que el Alfa se fue ha mantenido como un silencio. Porque se ha enfocado. Incluso me llegó la noticia. Me llegó la noticia de que el día de hoy. Lamentablemente. De que falleció el COSA. Creo que le decían así. Un seguridad del Alfa. En Miami. Que esa noticia todavía no se ha hecho pública. Porque por ahí vienen los premios del nuestro. Y no quieren como que el Alfa tenga ese sonido fuerte. Pero es la fuente que me ha llegado. Que todavía se nos ha salido a la luz pública. Sobre la muerte de un accidente de tránsito. De esa persona. Según me informan. Como que había. Creo que había una mujer con él. No sé de tal de la mujer. Pero si ese fue el dato. Que me llegó. Y más que el Alfa. Entonces aparte que está pasando por ese proceso. También se está preparando. Para lo que son sus presentaciones. El premio de los nuestros. Y todo eso. Y un sin número de cosas más. Que han hecho que el Alfa. Pues mantenga un rotundo silencio. Entonces Rochie Beto. Que el Alfa como que. Se olvidó del género prácticamente. Y vemos que él le dejó un mensaje. Que dice. Viste. Que se tuvo que retirar. Y es de los perdedores. Que se van quillaos. Porque entrega la corona. Cuando a ti te ganan. Usted tiene que entregar el campeonato. Barón. Así que entregue. Que el movimiento ya tiene un nuevo jefe. Y se llama Rochie RD. Está un poco agripado todavía señores. Míralo acá. Como él lo dijo también. Uno de sus pares. El mejor del planeta. Ella. Viste que se tuvo que retirar. Viste que se tuvo que retirar. Y es de los perdedores. Que se va quillao. Porque entrega la corona. Cuando a ti te ganan. Usted tiene que entregar el campeonato. Así mismo. Usted se va a decir. Que quillao. ¿De qué? Así no. Entrega. El mejor del planeta. Ella. Viste que se tuvo que retirar. Viste que se tuvo que retirar. Y es de los perdedores. Que se va quillao. Porque entrega la corona. Bueno. Cuando a ti te ganan. Usted tiene que entregar el campeonato. Así mismo. Usted se va a decir. Que quillao. Dice. Así no. Entrega. Bueno. Ayer estamos escuchando las declaraciones de Roche. Donde le dice a la Alfa. Que le entregue la corona. Que ella se retiró. Y de que sea. Buen perdedor. Mi opinión es nula. Referente a estas declaraciones de Roche. Pero. Yo quiero que tú que estás viendo este video. Me dejes saber tu opinión. Aquí en la caja de los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo lo que dice Roche? Tienes razón Roche en lo que dice. Que el Alfa tiene que entregar la corona. Ya que. El Alfa se retiró. ¿Cuál es tu opinión referente al tema? Dame mucho amor y cariño. Ahí en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo. Que no te vayas aquí sin suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones. Dale me gusta a este video. Para que entonces. El algodímetro de YouTube. Nos siga recomendando a los demás usuarios. Y si te apetece. Apoyarnos compartiendo este contenido. En tus redes sociales. Ya sea Facebook. Instagram. Twitter. Whatsapp. Donde tú quieras. Pues te lo agradeceremos en grande. Y sobre todo. Que nunca se me olvide. Que Dios te bendiga. En grande. Y a ti que me sigue. Yo te invito. Que luego de ver este video. Vayas al canal de Linton DR. Y disfrutes de este éxito. Titulado. La Pati. Un tema con Saoco. Apoya a los buenos. Apoya a Linton DR. R. 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 R.